Hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo instalar Paidio usando Docker Compose El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento Gracias Pidiosels es una solución de software de código abierto para la sincronización, compartición y gestión de archivos enfocada en el entorno empresarial Ofrece una serie de herramientas que permiten a las organizaciones gestionar sus archivos de manera eficiente y segura Características principales Gestión de archivos, permite a los usuarios almacenar, organizar y acceder a sus archivos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar Seguridad, ofrece funciones avanzadas de seguridad, incluyendo control de acceso basado en roles Autenticación multifactor y cifrado de datos en tránsito y en reposo Colaboración, facilita la colaboración en equipo a través de la compartición de archivos y carpetas, comentarios en tiempo real y la edición colaborativa de documentos Integración, se integra con una amplia variedad de servicios y aplicaciones, como LDAP barra diagonal AD, bases de datos SQL y sistemas de almacenamiento en la nube Escalabilidad, diseñado para escalar fácilmente desde pequeñas implementaciones hasta grandes despliegues empresariales, soportando miles de usuarios y millones de archivos Interfaz de usuario intuitiva, proporciona una interfaz de usuario moderna y fácil de usar, accesible desde navegadores web y aplicaciones móviles Pidio Shell se destaca por su enfoque en la seguridad y la privacidad, haciendo de él una opción popular para organizaciones que necesitan mantener un control riguroso sobre sus datos y operaciones Bien, ya estamos en el sitio web de esta aplicación Lo hemos puesto en español Pidio es una plataforma de intercambio de documentos Control completo de nuestros docs Compartir archivos Gestión de documentos Y aquí tenemos diferentes formas de descarga Para Linux, MacOS, Windows, Linux ARM Y Docker Image Nosotros lo vamos a hacer con Docker, por supuesto Y aquí estamos en Docker Hub Y aquí tenemos lo que puede ser la base de Docker Compose Estamos en GitHub Que vemos más información Aquí estamos viendo una imagen de Pidio y aquí en mi Gtab tengo yo esto ya resumido tienes que usar este usuario este pasbo para ponerlo en marcha el puerto 8200 base de datos he puesto una MariaDB en vez de MySQL a mi me gusta más luego tienes que seguir el vídeo para ver los pasos que tenemos que hacer para la conexión con la base de datos vamos a copiar esta URL anteriormente ya hice un vídeo sobre esta aplicación pero hace ya tres años y se ha modificado bastante todo ya no son las mismas versiones ni tampoco es exactamente el mismo funcionamiento por lo tanto lo mejor es hacer un vídeo nuevo bien, ya estamos en el servidor entramos dentro de la carpeta Docker y vamos a hacer un JIT clone pegando la URL que hemos copiado se nos descarga el JIT entramos dentro de la carpeta que se ha creado y lo pondremos en marcha con Docker Compose al menos D veo que va muy rápido no hará falta cortar el vídeo vamos a un navegador puerto 8200 pero verás que no te funciona hay que poner HTTPS si no, no va ahora sí nos da una advertencia pero como hemos hecho nosotros aceptamos el riesgo y ahora fíjate bien cómo hacer una conexión en vez de vocal host hay que poner MySQL y aquí password pero fíjate bien lo tienes también en el JITAB como está ahí en la descripción está escrito así vamos a poner esto en español aquí también y aquí puedes poner la contraseña que tú quieras yo en este caso voy a poner pruebas 1, 2, 3, 4 ya está esto lo puedes cambiar luego nada más aquí no marquen nada esperamos un momento recargamos a ver pues ahí está vamos a iniciar sesión admin y password aquí podemos ponerlo en oscuro aquí podemos ponerlo en oscuro aquí tenemos mi cuenta ya había que terminar de poner todos los datos bueno un momento voy a dejarlo la consola que nos da diferente información carpetas, usuarios, grupos metadatos, boxbox, servicios configuración principal esta vez de correo esta vez hay que mirárselo con detenimiento aquí nos da la información aquí nos da la información de eso es a home añadir ficheros nueva carpeta nuevo archivo subir ficheros subir ficheros ahí he subido un fichero un fichero de texto ahí está abierto podemos compartirlo podemos compartirlo y podemos renombrar o copiar mover, suprimir, etc notificaciones directorio usuarios podemos crear nuevos usuarios equipos equipos directorio habrá que estudiar todo esto bien con detenimiento aquí tenemos también diferentes opciones bueno pues eso es todo si te ha gustado el vídeo por favor comparte dale like y suscríbete saludos 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 Gracias por ver el video.